¡Qué rico es el olor a cafecito! Y más en un día como hoy, donde ya sabe que se celebra el Día Nacional del Café. Por eso nos vamos a conectar con Saúl Rápalo, el es barista y gerente de Panther Coffee. Esto es usted en el W Hotel, ahí en Brickell, Miami. ¿Cómo está, Saúl? Me encanta con ese bigotito que nos caracteriza a los baristas, ¿verdad? Sí, sí. El bigote y los tatuajes son bien comunes en el mundo del café para los baristas. Saúl, gracias por estar con nosotros, pero cuéntame, ¿cómo comenzaste en el mundo de café? ¿Por qué decidiste convertirte en experto barista? Bueno, yo fui al colegio en Chicago y ahí hay muchas tiendas de café, pero en particular café de especialidad. Entonces, la diferencia es que el café de especialidad es cultivado y producido con mucho detalle, con muchos estrictos controles de calidad. Entonces, ese café le remueven todos los defectos y entonces lo hace bien calificado y de especialidad. Entonces, cuando regresé yo a Miami, donde está casa, fue que conocí a Panther Coffee, que fue la cadena más grande de café de especialidad en Miami. Bueno, te tengo que visitar pronto, pero dime algo, tú estás aquí en Miami y mucha gente dice, oye, pero café es caliente, pero en realidad también el café frío se ha hecho muy popular y hoy nos vas a enseñar cómo hacer una receta fría de café, ¿verdad? Claro que sí. Aquí en Miami, esta bebida se llama Endless Summer, que significa verano sin fin. Entonces, nosotros primero le ponemos un jarabe frutal hecho de naranja. Esta es la base de lo dulce y también la leche de macadamia, que tiene como 7 gramos de azúcar. Uy, yo no he probado esa leche de macadamia. Sí, es una tremenda alternativa para los que no toman leche de vaca. Y esta receta en particular tiene de macadamia. Después echamos un poco de hielo. Y encima nuestro café expreso de Brasil. Y entonces ahí tienen una bebida bien refrescante. ¡Órale! Con sabores de fruta y también dulce para una opción en los días calientes aquí en Miami. ¡Qué rico! Oye, Saúl, cuéntame algo. Te voy a hacer una pregunta muy difícil. ¿Cuál es el mejor café de qué parte, de qué país que tú consideras que es el mejor café? Tú dijiste ahorita de Brasil, pero también hay de Colombia, de México, de Chile, bueno, de todos lados. Nicaragua, Honduras, Costa Rica, pero mi favorito personalmente son los de África. Los cafés de África crecen en alturas bien, o sea, en una altitud bien grande. Entonces duran más para que la cosecha esté lista. Y desarrollan unos sabores bien complejos y de frutas. Y esos son los cafés que son poco jugosos, pero raros. ¡Wow! Porque aquí en Miami, como estaban diciendo, el café cubano es lo más popular. Sí, mi amor, ¿por qué me preparas un segundo café? Ok, entonces, este segundo café es bien básico, pero es de especialidad. Voy a hacer un espresso de Brasil y este café, cuando nosotros preparamos el café, el café tiene un balance que nosotros es la meta para que esté bien sabroso, para que quede sabroso. Entonces, cuando el agua hace contacto con el café, primero caen los ácidos y las azúcares. Entonces, luego, si le sigues agregando agua, sale lo amargo. ¡Ah, muy bien! Nosotros no queremos lo amargo, solo extraímos las azúcares y ahí está balanceado el café. Muy bien, ¿ahí qué estás haciendo? Entonces, ahorita acabo de terminar de introducir el vapor a la leche para crear la espuma. A ver, es una espuma bien fina. Sí, si puedes, súbelo. Entonces, lo voy a tratar de hacer aquí. Entonces, de altura, la leche se baja abajo del espresso. Después, cuando lo hago con más, lo hago más lento, cae la forma de la espuma encima. No sé si se puede ver ahí en la cámara. Oye, ¿es muy difícil hacer esas figuritas? Sí. Me imagino. Bastante difícil, se ve bien fácil. Pero lo haces con la espuma de la leche, obviamente. En sí misma, sí. Cuando se calienta y se evapora la leche, se introduce vapor, se va separando las burbujas. Entonces, se tiene que hacer bien rápido para que esa separación no pase. Oye, Saúl, te mando un besote. Muchísimas gracias por compartir tus experiencias como barista y por prepararnos esos lindos cafés.